Buenas noches, cielo. ¿Qué tal te encuentras? Con ganas de relajarte para dormir a gustito, ¿verdad? ¿Qué te parece una pequeña meditación para terminar el día con bienestar? Con nuestra mente relajada, calmada, libre de pensamientos perturbadores. Vamos a intentar crear el ambiente adecuado, una luz tenue. Tumbándote cómodamente, sintiendo como mi voz envuelve todo tu ser. Y te acompaña en este proceso de bienestar. Vamos a trabajar la respiración. Muy lentamente, muy suavemente, inspira profundamente. Expira lentamente por tu boquita. Así, fíralo. Así, lentamente, lentamente. Lentamente por tu boquita. Profundamente, profundamente. Profundamente y suavemente. Vendrante en tu respiración. Y en mi voz. Los pensamientos. Los pensamientos vienen, pero se borran con la respiración. Inspira. 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 Y siente como el oxígeno recorre todo tu cuerpo. Expira. Y siente como salen las malas sensaciones. Salen, 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 salen. Salen, 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 salen. Espira. Y siente como el oxígeno recorre todo tu cuerpo. Expira. Y siente como el oxígeno recorre todo tu cuerpo. y siente como salen las malas sensaciones salen, salen, salen inspira y siente como se purifica tu cuerpo y tu mente expira y siente tu cuerpo ligero y tu mente en paz inspira y siente, siente, siente como se purifica tu cuerpo y tu mente expira inspira profunda, lenta y suavemente expira profunda, lenta y suavemente inspira profunda, lenta y suavemente nada, nada, nada perturba tu mente siente nada, nada nada perturba tu cuerpo siente la paz siente siente el bienestar siente la relajación siente la paz siente el bienestar siente la relajación la relajación siente Cuando tú consideres, abre los ojitos y disfruta de los beneficios De esta agradable meditación O si lo prefieres, duerme, 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 duerme Dulces sueños